Listo, Raúl Carrillo nos puede comentar, viene en representación de los taxistas aquí en Ensenada en una charla que tienen con personal de la SCT, ¿cuál es el motivo de la visita que tienen? ¿Qué es el tema que abordaron? Bueno, vengo en representación de la UETBC del Estado, que nos sumamos a un paro nacional que hubo por el Movimiento Nacional de Taxistas, pero también se aprovechó para venir a pedir la explicación al delegado de la SCT sobre una empresa llamada Baja Plus, que está operando hace seis meses y resulta ser que ya se hizo la inspección y se determinó por parte de la Policía Federal que es improcedente, no tiene terminales y viola totalmente cualquier norma, reglamento de la SCT. En ese sentido le venimos a pedir una explicación y me dice que no está en sus manos, que él ya rindió el informe, que él está consciente que están violando la ley, que está consciente que están violando el reglamento, que no tienen terminales y que está actuando ilegalmente, pero que no puede hacer nada, porque eso lo determina México. Y por otro lado, le preguntamos también qué pasa con las aplicaciones piratas. ¿Por qué? Porque no tienen permiso y trabajan al margen de la ley. Y sabemos todos que la SCT regula el aire y me dice que efectivamente se acaba de dar cuenta que hay Uber y que hay otras aplicaciones hace escasos cinco días, cuando aquí tienen cerca de cinco años. Inconcebible que un funcionario te diga esto y me dice que va a hacer una inspección para mandarlo a México. Yo creo que aquí los funcionarios deberán de entender que la política del presidente es otra y si no cumplen se van a tener que ir. Le dimos diez días nomás para que determine lo que le planteamos. A partir de hoy. A partir de hoy. Si en diez días no lo resuelve, bueno, desgraciadamente vamos a tener que tomar las instalaciones por la ineficacia y por la lentitud con que se aplica la ley y el reglamento. Mi pregunta es qué va a pasar con el director de Nayarit que dio una concesión a todas luces llenas de corrupción al margen de la ley y sobre todo violando otros estados. Debería tener, como te repito, 54 terminales en su recorrido. ¿Cuántos vehículos tienen ellos? Más o menos. ¿No tienen estimado? No tengo estimado, pero nosotros hemos visto sepular alrededor de veinte. ¿Cómo se llama la empresa? Baja Plus. Baja Plus. Baja Plus. Ellos le dieron una concesión para pasaje. Entonces tiene que ser de su punto de origen a la terminal donde van del poblado, ciudad, ranchería. Sí. Pero no tienen ninguna terminal y ya inclusive ellos hicieron un tabulador al margen de la ley y el reglamento inclusive estatal y municipal donde ellos determinan cuánto van a cobrar aquí en la ciudad cuando hay concesionarios que tienen concesionados todas estas rutas. Mi pregunta la voy a dejar en el aire. ¿Hasta cuándo van a entender los funcionarios que la ley se hizo apegada a un Estado de Derecho? Y es para respetarla. Con la ley no se puede administrar la solución. Se tiene que hacer una solución. El problema lo está administrando la EST y eso comprueba que está lleno de gorrotelas la EST, donde el presidente deberá tomar acciones como la que está tomando el propio delegado Jesús Ruiz Uribe. Muy bien, entonces en un plazo de 10 días, si no tienen respuesta positiva o respuesta alguna, vendrán para acá otra vez. Pacíficamente, no solamente vendremos, vamos a tomar las instalaciones de una manera muy respetuosa y nos va a asistir propiamente en la Constitución el derecho a manifestarnos. Va a ser una toma de instalaciones totalmente apegada a la ley y dentro de lo que nos permita la misma Constitución. Muy bien, muchas gracias.